El corazón caliente como un tizón Cállate el corazón Cállate el corazón Cállate el corazón Tú no me quieres a mí Tú no me quieres a mí Y yo me vuelo por ti Y yo me vuelo por ti Mi corazón te indiqué No queda nada de mí No queda nada de mí Y si me paro tú Por otra más presia Te va y me dejas sola Y me dejas sola Te va y me dejas sola Y me dejas sola Hay comida más a ti 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 Queda mal, queda mal, queda mal La segunda vuelta No sé qué cerco soy Ay, para ganarme como amor He hecho esto por ti ¿Por qué no vienes a mí? Y te necesito a ti Y te necesito a ti Quiero sentirte, mami Quiero sentirte, mami Quiero sentirte, mami ¿Por qué no me des amor? Me escudo de tus labios Entrégame tu mejilla Sánate pues de nuevo Entrégame tu mejilla Sánate pues de nuevo Hay comida más a ti 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 Queda mal, queda mal, queda mal ¿Y cuál es la versión? Estoy actualizando Sí, actualizando Nada más Nada más Plachado 24 Cabrón Bocón Es actualizando También La pegué 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 La pegué